Y buenas noticias para Puerto Vallarta y es que actualmente está en el top 5 de destinos favoritos para vacacionar a nivel nacional e incluso está por encima de Cancún. Y por otra parte las obras que se están realizando en la zona conocida como la estrella de la muerte también van a causar afectaciones a las personas que viven por ahí, sobre todo a los comercios. Vecinos de esta privada dicen que prácticamente el daño ya está hecho, ahora lo único que quieren saber es cuánto tiempo van a durar estas obras y que alguna autoridad se presente, pues no ha venido ninguna y únicamente comenzaron a abrir las calles. Para los servicios, como sea la basura, el agua, el gas, pues tampoco vamos a tener ya las posibilidades de que nos estén viniendo a visitar. La única vía que tenemos para entrar o salir ahorita es solamente por esta calle que es este comercio, pero es un solo sentido. Con imágenes de César Vallecillo, para las Noticias NMás, Edith Díaz de León. Y en la Colón del Briseño se originó un socavón después de que un camión de la basura quedara atorado en esa zona. Quiso salirse, le dio a la llanta y se abrió más. Y ya vimos el hoyote que está para allá, porque hasta de qué lado está el hoyo. Y la gente se molesta porque no la dejamos pasar. Pero no saben si esté más frágil, ¿verdad? De qué lado está muy frágil. De aquí, de este lado, pues se ve más firme, pero de aquel lado no. De aquel lado está muy feo. Como medida propia, los vecinos decidieron cerrar el tránsito vehicular. Con imágenes de César Vallecillo. Para las Noticias NMás, Edith Díaz de León. Por otra parte, se llevó a cabo el sepelio de Jazmín, esta pequeñita, de alrededor de siete años, que murió después de estar involucrada en un accidente vial. Vámonos con más mensajes. Gracias por seguirse comunicando. 33 38 10 64 04, el número del estudio. También se puede comunicar a través de nuestro WhatsApp. Pues ahí están los mensajes. Muchísimas gracias. Pareciera que las autoridades tienen otras prioridades, ¿verdad? Vamos ya con más información del otro lado del estudio. ¿Qué tal? Están las fiestas temáticas. Ya con todo y su portafolio. Y los pasteles, las piñatas de Wendy Guevara, es lo que la rifan hoy. Que la muñeca a la Barbie ya pasó de moda y viene la Wendy a suplantarla. Es más divertida. ¿Sí? La verdad. Incluyente. Incluyente. Muy bueno. Ahí están las cosas. Se puso buena la fiesta, ¿verdad? Con Galilea. Se puso buena. Se puso muy buena. Dicen que es buena anfitriona. Dicen que es buena anfitriona. O besos, perreo, comida, alcohol. Imagínate. ¿Por qué no nos invitaron? No nos invitaron. ¿La comprarías? Tú sabes perrear re bien, ¿no? Claro. ¿Cómo le haces? Claro, ¿por qué no? No es horario, no es horario. ¿No es qué? No es horario. ¿Por qué no? Es un baile. Ahí está, mira. No, no. ¿Eso es perrear, Adrián? Eso es el perreo. Es un intento de perreo, ¿no? Eso es eso, ¿no? Dicen que la relación ya amarró, que la química es innegable, y bueno, pues ahí está el match. Yo nada más te voy a decir algo, este es nivel uno. El nivel tres. Sí, claro. Así es. Uf, 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 uf. Yo solo puedo decir una cosa, qué guapo es Nicolás. Gracias, compañeras, compañeros. Qué guapo es Nicolás. A usted por su atención, le invitamos a que siga esa transmisión de NMás, y por supuesto, día a día, que ya habíamos visto, tiene temas sumamente interesantes. Hasta luego, que tenga un excelente jueves. Va. Yo no creo en esa relación. No, yo sí. De Nicolás. Yo sí. No, yo sí.